Y gracias a Israel Puentes, alias El Cham, venezolano. Otra cosa te dicen, el chacalito, que le dicen de mucha forma. Bien, gracias a los demás amigos y compañeros de este programa que nos permiten llegar hasta sus hogares cada día. Miren, la situación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con los empleados y los profesores ha buscado una solución, por lo menos con lo que tiene que ver con los profesores. Entonces, el día de ayer se dio una asamblea en la tarde, la tardecita, tarde-noche, en la cual todos los participantes pudieron votar y decidieron aceptar la propuesta que le hiciera el Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, conjuntamente con la rectoría de la universidad. Se hizo un acuerdo donde firmó el ministro Franklin García Fermín, que por cierto es un ex-rector de la UAS y un académico de muchos años, conjuntamente con la actual rectora doña Emma Polanco, y se había dejado en blanco, sin firmar, la parte que tiene que ver con Wagner Gomera, que es el presidente de la FAPRO-UAS, porque tenía que hacer esa asamblea. Pero vamos a ver las informaciones que tenemos con relación al acuerdo, para luego explicar qué fue lo que se acordó. Tenemos un video, por favor. ¿Tú lo tienes? ¿En qué? ¿En la cuerda? El director de MSI, una propuesta, nosotros estamos convocando en el mismo día de hoy al Consejo Superior de Directiva, para conocer esta propuesta, que básicamente viene con una propuesta de un 10% y un compromiso de aumento para el próximo año. Entonces el Consejo Superior de Directiva y la asamblea de los profesores deberá pronunciarse, y si la asamblea se pronuncia positiva, estaríamos firmando el acuerdo. Nosotros lo recibimos, recibimos el acuerdo, pero no procedimos a firmarlo hasta tanto. La asamblea de los profesores pudiera defendernos, y ya estamos a la espera de que este proceso se haga, se haría mañana en la asamblea, el Consejo Superior de Directiva sesionaría hoy, y a partir de ese momento entonces se terminó haciendo anuncios al país sobre el parque. Bien, los docentes de la UAS decidieron en el día de ayer, como les decía, aceitar esa propuesta. La propuesta implica un 10% para los profesores empleados y jubilados, con efectividad retroactiva a partir del mes de febrero del presente año. El otro punto era que el Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología se compromete a gestionar ante el Gobierno Central una subvención especial que se consigne en el presupuesto complementario a los fines que la UAS pueda solventar el déficit de flujo de caja. Se acepta, como parte 3, se acepta el compromiso del Gobierno Central para aplicar un aumento al presupuesto de la UAS. Cuatro, el Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología se compromete a gestionar ante el Gobierno Central el apoyo de la conectividad. Queda constituida una comisión de seguimiento entre el Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, la rectora de la UAS, el presidente de FAPRO UAS y el presidente de ASODEM. Y, vamos a ver, los integrantes de la Comisión de Seguimiento del presente acuerdo gestionarán ante el Administrador General del Banco de Reserva de la República Dominicana una revisión de la tasa de interés para los préstamos otorgados a los servidores de la Universidad Autónoma. Siete, la Federación de Asociación de Profesores FAPRO UAS y la Asociación de Empleados Universitarios, SODEMU, se comprometen a dejar sin efecto el paro a partir de la firma del presente documento. Bueno, eso fue lo que sucedió. Se le agregó una partecita a la decisión que tomó FAPRO UAS y es en el sentido de que el bono por conectividad y no presencialidad, por virtualidad, como le llaman, el bono de la virtualidad, como le llaman, que son nueve mil pesos mensuales, se debe instar a que la universidad continúe con eso hasta el mes de marzo como lo había propuesto la propia entidad. Lo que quiere decir que o en el día de hoy o en el día de mañana viernes, los profesores de la UAS vuelven a las aulas, por lo menos a los módulos virtuales o a las aulas virtuales de la UAS donde imparten su docencia. Se resolvió el impase de manera momentánea porque la idea de la universidad o de los profesores es seguir la lucha. Hubo mucha gente, hubo mucha gente que estaba en desacuerdo en levantar el paro y de continuar la lucha porque entendía que un 10% era una burla, pero un ofrecimiento que quizás era lo más a que podía llegar la universidad, según lo dijo en una ocasión la señora rectora doña Emma Polanco. La votación fue apretada, 51 creo, 50 y pico a 40 y tanto, o sea que hubo prácticamente una manzana dividida a la mitad, una naranja dividida a la mitad, una parte entiende una cosa y la otra parte entiende lo contrario, pero bueno, ganó el sí, vuelven a las aulas los profesores, los que estuvieron en huelga, aquellos que no lo estuvimos, continuamos tan campante como el hombre aquel, y definitivamente el asunto se ha resuelto de manera momentánea. ¿Qué es lo que hay que esperar? ¿Qué es lo que yo le pediría a mis compañeros docentes de la universidad? En la próxima lucha, agótese primero un proceso de diálogo y conversación mucho más amplio que ahora. La UAS es una sola, todos de una u otra forma hemos estado en la UAS en una posición o en la otra. Todos de una u otra forma reconocemos en la universidad la calidad que tiene la universidad para tratar a su gente, para tratar a sus docentes sobre todo. Y eso es algo que debe tener un valor al momento de tomar una decisión que perjudique no solamente a los estudiantes sino la imagen de la universidad autónoma. Yo pienso que en lo sucesivo, y es lo que le pido a mis compañeros docentes, debemos de pensar también en eso. Debemos de pensar en eso. La mayoría, una gran mayoría de profesores universitarios no solamente viven del sueldo de la UAS porque son profesionales en diferentes áreas del saber, del conocimiento. Y muchos de ellos incluso son profesores, miembros de la ADP, profesores de la escuela secundaria, primaria, y al mismo tiempo son profesores de la UAS. Entonces, no viven únicamente del sueldo de la universidad, sino que viven de otra actividad. Por ende, siendo la universidad que mejor paga a sus docentes, siendo la universidad que más beneficio le otorga a sus docentes, siendo la institución con más tradición en la educación superior de la República Dominicana, la más vieja del nuevo mundo, yo pienso que hay que pensar en todo eso antes de tomar una decisión que detenga, que paralice la formación, la docencia en la UAS y que afecte la imagen de la entidad. Hay que pensarlo mejor. Suerte que se resolvió y vamos a continuar entonces adelante con nuestra clase como ha sido, como ha estado programada para este semestre. Muchas gracias.